Aplausos Y yo ya estoy acostumbrada a ver sangrar mi pecho Sé que no quieres hacerme daño Es porque tú bien sabes que aún te amo Por lástima no te detengas, corre se te hace tarde Alguien en tu camino espera soñando que la ames En tanto tiempo no dijiste nada Pero callabas cuando te abrazaba Comencé a sentir que no me querías Perdona si mis lágrimas te bañan Pero se siente así cuando se ama Parece que nos quitarán la vida Enamórate como yo Enamórate como yo Enamórate como yo Enamórate como yo Hoy me pides mi último beso en la boca Y te olvidas que tal vez me vuelva loca Te despides y crees que me duele poco Si sintieras mi dolor estarías loco Pero sabes lo que siento Y te adueñas de mis besos Cada vez que tú lo quieras Sabes que no puedo Que olvidarte es imposible Y más allá de lo imposible Tengo acostumbrado el cuerpo Maldito egoísta No me dejes sin tus besos Y no te alejes de mi vista No me olvides que me pierdo Cambiaría Por un beso tuyo dejaría Todas mis riquezas Mi alegría Todo dejaría por ti mi amor Te amaría Juro que por siempre te amaría Aunque a veces fijas la alegría Ya podrás amarme un poco más Sabes que no puedo Que olvidarte es imposible Que más allá de lo imposible Tengo acostumbrado el cuerpo ¡Qué bello! ¡Qué lindo! ¡Ay, hombre! ¡Sí!